El norteamericano Pastor Ramón Tijerino, conocido como Raymond, de 56 años, después de separarse de su compañera de vida, acostumbraba llevar amigos al cuarto que alquilaba en la planta alta, donde según vecinos fuera de cámara, tomaban licor toda la noche y la madrugada. Era una persona muy querida en el lugar, por su humanismo, que a muchos les sorprendió que lo hayan encontrado muerto en su cuarto. Él era bien animado. ¿Cuántos años tenía? Como 50 años. ¿Y la moto, qué la hizo? No sabemos quién es. En dos días, hace dos días, él no llega. Y él siempre avisa a nuestra casa, como ahí en la esquina, siempre avisa si va a llegar a dejar la moto o no, y si va a ir donde su papá o no. Dicen que un chaval lo llevaba a la moto, que no la podía encender. Y ahora aparece, dice que era amigo de él, sí. Pero es que, mira, él tiene muchos muchachos que llegan a su casa. Sí, no sabemos. Y entonces, pero, por ejemplo, nuestro primo es el que a veces llegaba así porque es un vecino. Pero tenía a rato de no llegar él, pero no sabemos. Tal vez le dio a guardar la moto, guardar el muchacho. Sí, tal vez. Pero la moto no está aquí. No está aquí en la casa tampoco. ¿Y él? Ahí acostumbrada, en la casa de tu mamá. Sí, sí, porque él alquilaba. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Él alquilaba? Virginia Muñoz. Virginia Muñoz. Sí. Sí, señor. Entonces, Raymond, pero es Pastor, ¿cómo es el nombre? Pastor Raymond. Pastor Ramón. Pero el apellido es el que no sabemos. Le decíamos Raymond. Le decíamos Raymond. Era muy cariñoso. Él era muy animado. Una persona tranquila. ¿Nunca se miró deprimido? No, nada. Era alegre. Porque se había separado, él ya dice. Sí, de una muchacha que trabajaba de nosotros. Ah, y se dejó con él. Sí. ¿Pero eso no le dio decepción a él? No, lo vimos tranquilo. Dice que es normal, pues. Él ya había tenido varios matrimonios. Sí, varios matrimonios y ya se había alejado de él. En Estados Unidos, con sus hijos. Su papá vive aquí, su mamá está en los Estados Unidos con sus hijos, con los hijos de él. Que son como cuatro hijos. Se presume que a la una de la mañana de este jueves 27 de julio, llegó uno de sus tantos amigos y lo obligó a salir de la casa, regresando como a las cuatro de la mañana. La policía investiga el caso como robo seguido de asesinato, porque su motocicleta no aparece. Ayer solo miré la moto de él, que la dejaba ahí enfrente, que la dejaba un chaval. Y me dijo, Raymond, 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 Raymond. ¿Qué va? Raymond, Raymond. Y no me contestó. Entonces me fui. Me vine a asomar. El chavalo que la llevaba la moto empujada, la llevó para allá y me asomé y la tenía ahí en la esquina. Queriendo encender y no podía encenderla. Ah. ¿Y en qué se hizo la moto entonces? ¿Se la llevó? Se la llevó. No sé si la encendió. ¿Quiere decir que el chaval la llevó la moto en la calle? De ahí se la llevó. Ah. Es que él era amigo de él. Ah. Sí. Él enllavó. Pero él les dije a esto, que no tocaran el candado, porque el candado puede tener huellas. Entonces ahí se están esperando. Y él se la verá enllavado. Supuestamente él verá enllavado y se la llevó. Ah. Sí. ¿El chaval o se la llevó entonces? Se la llevó. El chaval. O sea, prácticamente robada, pues. Robada, robada. Y desde ahí no lo miran a esta gente. Esta gente. No se sabe si fue una muerte violenta porque la Policía Nacional no permitió ningún acceso a tal lugar. Como parte de las evidencias, los peritos recogieron de la calle una botella para averiguar su contenido y si podían detectar huellas dactilares. Al mediodía, los detectives de la estación 2 y patrulleros de la YAC Delgado organizaron un operativo agrupándose en la gasolinera del Guanacaste con el objetivo de recuperar la motocicleta robada y detener a los autores del crimen. Con cámara de Erasmo Hernández, Ociabran Sánchez, Acción.